Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, este es el video de nuestro amigo Mario Ordóñez. Él me mandó este video en enero de este año, en enero de 2023, enseñándome cómo iba su nanito. Y es un video que está en el canal, pueden revisarlo, por ahí de enero, y eso es cuando lo podrían revisar. Pero me acaba de mandar la actualización y cómo va este acuario. Y la verdad es que vale, vale la pena verla. Vamos a dejar que él nos platique qué ha pasado con este acuario, cómo terminó este acuario, qué sucedió con este acuario, qué experiencia agarró con este acuario. Veamos a ver qué nos cuenta. Hola, ¿qué tal Doc? Muy buen día y un saludo para todos los miembros del canal. Pues aquí mostrándole cómo quedó ya al final lo que es el nano de lomas que les presenté hace unos meses atrás. Pues se quedó con un payaso marrón y ese coral de pólipo de estrella. Aquí está. La lámpara pues viene siendo una de esas de las de Coralife. Pues como es un nanito, pues 18 litros es bastante pequeño, pues le sienta bien lo que es esta lámpara. Le tengo funcionando lo que es el skimmer. Y pues bien, así quedó. Y me dirán que pues lo tenía mucho más bonito hace un tiempo atrás cuando lo compartí por primera vez. Pero no se preocupen compañeros, enseguida les muestro en dónde acabaron todos esos corales que tenía en este nanito. Aquí lo tenemos. Pues me mudé a un acuario marino más grande. Estos son 130 litros. Y está plagado pues con los corales que tenía originalmente en el nano de lomas. Esto pudo ser posible gracias pues a los consejos que da el doctor. Video tras video, las sugerencias, la forma de cómo ahorrarnos un WEM sin tener equipos bastantes caros, novedosos y de última generación. Pues con algo muy sencillo. Prácticamente este solo es un acuario que tiene som trasero y es el generador de olas. Es uno de los más pequeños de hecho. Tenemos de inquilinos pues a uno de los payasitos que estaba en el nanito. Hay igual un royal gama por allá guardadito que siempre está en su cuevita. Hay un camarón pimienta igual y un gobiodón. El gobiodón se ve precioso cuando se posa entre los corales. Ahorita está escondidito y pues como es un animalito bastante pequeño pues es un poquito difícil capturarlo. Pero de que sale, sale. En cuestión a los corales que tengo pues las señas que tenía en el nano pues las traje acá. Obviamente algunas se resintieron pero ya se adaptaron estas. Aquí tenemos lo que es el pólipo de estrella que tenía el nano de lomas que ya está invadiendo por completo la roca. Por lo cual yo la puse ya como si fuera un estilo isla para que ya no vaya a agarrarse en el resto de la roca. Porque me pasó que en el de lomas pues me mataron algunas señas. Aquí tengo un pequeño jardín de soántidos y unas paris por allá. Que estoy intentando reproducir que se queden, que minen todo ese espacio. Ahí hay otro igual pólipo de estrella. Que lo puse de esa manera para que pues se pueda trepar en el cristal y pues me invada igualmente todo esto. Este es un pequeño sarcopitón pero que apenas no ha abierto sus pólipos. Allá tenemos un candy. Que pues por el reflejo casi no se aprecian. Oye, eso no, un candy radioactivo. Aquí tenía un caracol turbo que tenía un caparazón muy peculiar. Estaba llenísimo de, ¿cómo se llama esto? De plumeros marinos. Entonces cuando ya se me murió lo que es el caracol, me traje el caparazón aquí. Y lo puse como la cima de esta roca. Y se queda muy bien porque se ve bastante bonito. Allá al fondo tengo lo que es este, un coral, un Duncan de dos cabezas. Que de hecho ya está empezando a formar la tercera. Hongos peludos, no podían faltar. Ah, y las señas pues ya se están reproduciendo. Esas no estaban allí. Y aquí hay otras que tampoco estaban allí. Pero a ver si se logra la presión. Ahí está. Y ahí hay otra parte. Señas. Aquí tengo otro sarcopitón. Que este sí ya está extendiendo sus pólipos. Y sin mencionar este que está con ya los pólipos a todo lo que da. Arribita tengo un árbol de queña rosa. A ver si se puede enfocar un poquito mejor la cámara. Ay, el payasito quiere salir en cámara en todo momento. Y allá tengo uno verdecillo. Este sí está pequeño desde que me llegó y pues ahí sigue. Entonces pues. No es muy difícil tener. Pasar de lo que yo tenía al inicio sin saber absolutamente nada. A esto que ya tengo ahora. Sé que tampoco es lo más novedoso. Lo mejor. Lo más difícil. Ay, está ya el royal de hecho. Que salió por fin. Sé que no son los corales más difíciles. Ni tampoco los peces son los más difíciles de tener y todo. Pero es algo bonito que se pueda tener y que se pueda apreciar y que se pueda valorar. Cada vez que tengo visitas pues les encanta ver esto. Les encanta cómo están los peces. Cómo se mueran los corales. Todo. Entonces al final y al cabo todo lo que hagamos que salga de nuestras manos. Todo esto. Pues esto es una creación. Así que no. No se desanimen compañeros. Si ven que pues algo no les resulta. Traten de otra manera. Lean un poco más. Vean los videos del doctor. Que son bastantes buenos. Que están en paso y error. Paso y error. Pero que siempre, siempre triunfan. Y siempre tienen lo que es la razón. Conforme al acuarismo. Al acuarismo marino. Entonces pues. Realmente yo me animé a hacerme este. Y veo que está resultando bastante bien. No le manejo esquema. Tengo uno ya atrás. Pero realmente ni está prendido. Solo está de adorno. De filtros. Pues solo tengo unas esponjas. Hay una. Unos matrix allá. Pero no son bastantes. Son una pequeña parte. Solo para cubrir el espacio. Y pues. Le hago cambios de aguas semanales. Por un pequeño porcentaje. Yo diría que como por acá. No mucho. No es mucho realmente. Y pues en parámetros. Pues. Solo Dios lo sabe. Y no manejo tampoco parámetros. Yo solo veo que. Los peces. Los corales. Todo está creciendo bastante bien. Y pues. No. Conmigo con eso me bastan. Tampoco me ha salido lo que son las. Bueno. Ya me salieron algunas. Que otras algas filamentosas. Pero esas las quito con un. Con una pincilla. Con un cepillo. Y listo. Porque está. No están aquí adelante. Pero esto está plagado de caracoles. No de caracoles. Digo de. Cangrejos ermitaños. De patas azules. Que se comen todo lo que sale. Entonces pues. Lo único que sí le me yo tallo. Pues allá en la parte trasera. Que se ve un poco de la alga calcárea. Pero. En las rocas y todo eso. Absolutamente. Nada. Y pues eso es una ayuda. Pues no. No ataca así. A los corales. Y pues. Eso es lo que les quería compartir. Esta pequeña actualización. De que. Y pues. Comentarles de que. Nunca se desanimen. Siempre vayan adelante. Siempre prueben nuevas cosas. Siempre. Lean. Vean los videos. Siempre hay que informarse en todo. Y pues. Un saludo para los compañeros. Un saludo para usted doctor. Un excelente domingo. Un saludo. Y pues. Aquí les dejo ya unas imágenes de. De lo que como ya quedó. Mi pequeño nanito. Oh. Por cierto. Se me olvidaba la lámpara. Es una pop bloom. De esas baratitas. Pero que pues le está dando al final y al cabo. Una muy buena iluminación. Y a los corales como al ser blandos. Pues les gustan. Y se están dando bastante bien con ellas. Entonces pues eso sería ya. Ya todo. Aquí les dejo ya unas imágenes. Con lo que es este. Este pequeño acuario que tengo. Un saludo. Un abrazo fuerte. Y. Me saludó su compañero y amigo. Mario Ordóñez. Desde Yucatán. México. Miren. Allá entre los suantidos. Está el gobiodum. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está. Es un muy bonito pez. Demasiado chiquito. Pero ahí está. Bendito celular no lo enfoca bien. Pero. Ahí está. Es muy precioso. Le encanta estar con los corales. Arriba ahí salió su compañero. Oye. El payasito. Siempre queriendo robar cámara. Y. Ya se nos fue. Ya se nos fue.